¡Muchas gracias por mantener su sintonía! Continuamos con las informaciones. El entrenamiento de los músculos pélvicos en las mujeres es de suma importancia para una salud y un vibrante funcionamiento sexual. Toda mujer debería fortalecer a diario su piso pélvico, es decir, aquellos músculos que mantienen sus órganos sexuales y reproductivos en su lugar, que son los mismos músculos que le permiten contener la orina y disfrutar de maravillosos orgasmos. Una efectiva forma de tonificar estos músculos es mediante los ejercicios de Kegel, propuestos por el ginecólogo Arnold Kegel para tratar a mujeres con incontinencia urinaria y descenso en los órganos pélvicos, que suele suceder después de los partos vaginales. En estos ejercicios, los músculos deben contraerse hacia arriba durante el tiempo que se pueda, y lo ideal es que se pueda repetir al menos entre 10 y 20 veces al día. Se ha demostrado que al realizar estos ejercicios durante la penetración, la mujer aprieta el pene con la vagina, lo que puede aumentar el placer de ambos miembros de la pareja. Para continuar analizando este tema, veamos el siguiente caso que recibimos a través de serexpuestas.com. Mi amiga me aconsejó que hiciera unos ejercicios para lograr durar más en las relaciones sexuales y fortalecer los músculos vaginales. No sé si esto funciona y si podría ocasionar algún daño en el futuro. ¿Qué debo saber sobre esto? Es recomendable hacerlos. Tenemos el honor de contar con el ginecólogo obstetra, Dr. Juan Fuertes Piantini, quien nos ayudará a responder este caso y ampliar un poco más las informaciones sobre este tema. Dr. Fuertes, ¿qué nos puede decir sobre este caso? ¿En qué consisten exactamente estos ejercicios a lo que se refiere la joven? Y que estuvimos hablando al principio, que las mujeres podrían aumentar el placer sexual y sobre todo trabajar con todo lo que es el piso pélvico y fortalecer lo que usted nos dice. Bueno, estos ejercicios son, así como se ha explicado, son ejercicios para sostener y para darle fortaleza a lo que es el piso pélvico. El piso pélvico está constituido de muchos músculos y estos músculos cuando son ejercitados, al igual que todos los músculos de nuestro cuerpo, pues van a tener una mejor función. Y realmente no hace daño el hacer estos ejercicios dependiendo del momento en el que se esté haciendo y con qué finalidad se está haciendo. No hace ningún tipo de daño, se pueden hacer en cualquier momento, nadie tiene que darse cuenta que se están realizando estos ejercicios y realmente no prolonga la actividad sexual, pero puede aumentar el placer sexual tanto para la mujer como para el hombre. O sea que sí realmente podría ser la clave para alcanzar el orgasmo, el tan anhelado orgasmo femenino. Sí, claro, pero realmente no es lo único que necesita una pareja para llegar al orgasmo o llegar a una excitación en todo momento. Necesita más cosas, más... Una comunicación sexual. Exactamente. Necesita más cosas que solamente el placer o el tener ejercitados los músculos para poder llegar a ese punto. Pero sí es una parte importante el poder manejar y el saber manejar los músculos de la vagina, pues es una parte importante para la mujer, claro. Y doctor, hay una también, algo muy frecuente que vemos, las personas normalmente hablan del coco mordán, que es un ejercicio que entendemos que es el mismo de Kegel, donde la mujer aprieta el pene durante la penetración y estimula el placer, se siente más placer según lo que las personas conocen. ¿Qué usted nos dice del coco mordán y si tiene alguna relación con estos ejercicios de Kegel? Claro que sí, tiene mucha relación. Realmente es lo que la palabra significa del dialecto patois. Coco mordán es vagina que muerde y es lo mismo, o sea, es que hacen el ejercicio o naturalmente vienen con la posibilidad de poder hacer el ejercicio de una manera probablemente involuntaria, pero se puede hacer de manera voluntaria y pueden contraer un poco más los músculos de la vagina, lo que van a llevar a una mayor excitación y mayor placer, tanto a la mujer como al hombre. ¿Y cómo podemos identificar exactamente cómo hacer este ejercicio? Porque hay mujeres que no saben exactamente cuáles son los músculos que hay que contraer. ¿Cómo usted podría ilustrarnos un poquito? Perfecto. Hay una manera muy sencilla de poder identificar los músculos, que es cuando la mujer va al baño y se sienta a hacer pipí, se sienta con las piernas un poquito abiertas y trata de contraer los músculos tratando de cortar el caño de la orina, tratando de parar la orina al momento de la salida y ahí identifica cuáles son los músculos. El ejercicio no debe de realizarse de manera continua cuando la paciente, cuando la mujer va a hacer pipí, porque esto puede traer consecuencias. En este momento sí puede traer consecuencias, porque puede aumentar lo que es el volumen residual en la vejiga de orina, lo que va a aumentar una cantidad de orina residual en la vejiga, y esto puede aumentar entonces las infecciones a nivel del tracto urinario de la vejiga, trayendo cistitis y del tracto urinario de manera retrógrada. O sea, que no se debe hacer mientras la mujer está orinando, sino fuera. Fuera ya en el caso de que esté sentada en su escritorio, de que esté en la cama, ahí sí se podría hacer, ¿verdad? Solamente. Solamente se hace para identificar en ese momento cuáles son los músculos. Así usted sabe cuál es el ejercicio que tiene que realizar. Si realiza la contracción de la vejiga y se para la pipí y se entorpece la salida de la pipí, entonces ese es el músculo, o esos son los músculos, ese es el movimiento que tiene que realizar. Debe de estar muy clara, porque no debe de sentir que está haciendo una presión en el abdomen ni presión en los glúteos en el momento de hacer el ejercicio, para saber bien qué es el músculo que están utilizando correctamente y que están ejercitando correctamente. Doctor, y en el caso de las mujeres que han dado a luz natural y que le ha sucedido el famoso descenso, o sea, que los órganos internos salen de la vagina, en el caso de esas mujeres, ¿estos ejercicios podrían ayudarlas? Sí, sobre todo se considera que cualquier mujer puede hacer estos ejercicios. No tiene que haber dado a luz o no dado a luz, que tenga una cesárea o no tenga una cesárea. O sea, hasta las embarazadas pueden hacer de manera preventiva este ejercicio antes de dar a luz, sea por la vía que sea, porque el mismo peso del embarazo y el mismo crecimiento del útero puede llevar a un cierto tipo de incontinencia y depresión anormal en la pelvis, que pudieran ayudar entonces estos ejercicios a sostener y a causar menos incontinencia en el embarazo. Me refiero a incontinencia, a la salida involuntaria de la orina. Eso le iba a decir, que tenemos mujeres que nos escriben que se les sale naturalmente sin ningún tipo de esfuerzo, la orina, mientras caminan, mientras están haciendo cualquier tipo de actividad, y es incómodo porque normalmente no lo pueden controlar. ¿Sí ayudaría, verdad, para estas mujeres? Claro que sí, claro que sí. Evidentemente ayuda, ayuda en ese momento, ayuda en pacientes antes del parto, en pacientes durante el embarazo y después de un parto vaginal, que fue cuando realmente se estudió y se realizó el estudio para poder llegar a la conclusión de que este ejercicio podía ayudar. Pues entonces, si en la paciente que tiene un parto natural, muchas veces pueden tener una debilidad en la pared muscular que quizá no la va a reflejar en el momento, pero la puede reflejar con el tiempo, en uno, dos partos, tres partos naturales, mientras más partos, más puede debilidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Un tiempo después de que haya dado a luz y eso, pues entonces se empieza otra vez a hacer los ejercicios de Kegel para poder sostener y darle la fortaleza, recordando que todos los músculos deben de ejercitarse por un tiempo largo y quizá por toda la vida. O sea, no es algo que usted va a tener un ejercicio una semana y ya va a estar mejor. La mejoría va a venir dada a veces en cuatro semanas, en seis semanas, a veces hasta en seis meses, y muchas veces la mujer o el ser humano quiere que las cosas se resuelvan rápido, pero no es así. Esto lleva un tiempo. La mejoría es muy evidente después de las seis semanas, cuatro semanas y hasta más tiempo. Doctor, ¿y por qué hay muchas mujeres que nos escriben que sienten placer mientras hacen estos ejercicios? De hecho, algunas dicen que hasta pueden llegar al orgasmo haciendo los ejercicios. O sea, que aparentemente este ejercicio estimula mucho la producción de placer en la mujer. Pero, ¿por qué se dice que beneficia el orgasmo y que el hombre también se beneficia de estos ejercicios? ¿Cuál es la relación que hay entre estos ejercicios y el placer sexual? En esto puede variar, porque no todas las mujeres van a sentir placer en la penetración. Hay pacientes que son clitorianas, otras que sienten placer al tener la penetración. Eso va a depender del tipo de paciente que está tratando. Pero sí, evidentemente, aumenta el placer porque al estimular, al tener unos músculos más fuertes de la vagina, pues restringe un poco más el paso del pene. Y al tener la penetración en el hombre, pues entonces va a haber una estimulación porque la estimulación se va a sentir en el hombre en algunas zonas del pene y en la mujer también en algunas zonas de la vagina está más estimulado. Van a tener centros más que se van a estimular más. Y por eso, al contraerse más, pues entonces va a tener un mayor placer sexual tanto la mujer como el hombre. Muchísimas gracias, doctor Fuertes, por sus excelentes aportes. Como siempre, un honor tenerlo en nuestro programa. Uno de los incentivos más atractivos para realizar los ejercicios de queje es que aumentan la capacidad de experimentar orgasmos y de sentir sensaciones placenteras en la zona genital. Para las mujeres que sufren el silencio de disfunciones sexuales, es importante reconocer que los ejercicios de queje la ayudan, pero por sí solos no serán suficientes para conectar con su potencial orgásmico. Porque para alcanzar el orgasmo y el placer sexual, se necesita estar conectada con su cuerpo, conocerlo, aprender a estimularlo y sentirse cómoda con su sexualidad. Y esto no se consigue de la noche a la mañana. Llegamos al final del programa, pero no me puedo ir sin antes recomendarles nuestras revistas Respuestas, que tiene un tema principal buenísimo. Cuando una relación termina, ¿cómo se supera? Pero que además tiene otros temas para padres, como el que explica a los niños el tema de la homosexualidad. Además tiene temas para hombres, como el que explica si un hombre puede sangrar en su primera relación sexual. Y temas para mujeres, como el que aclara cómo tomar las pastillas anticonceptivas y qué hacer si se olvida tomarlas. Por lo que les invitamos a que se suscriban o a que pidan un delivery. Y le enviamos la revista a cualquier parte del país. También pueden hacerlo a través de nuestra página web respuestas.com o llamando en horario de oficina al teléfono 809-685-4962. Estuvo con ustedes el INEF, aquí en NSDN. zein viene y pasti leve세�oganich o en funcionamiento espiritual. En absoluto. Mesmo según 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 alcánologistas, !. Son. Dios. Son. os. Son. Son. Son.